Hola amigos que tal yo soy Emanuel Bautista y espero en días que se encuentren muy bien En el video de hoy les mostraré como elaboramos este hermoso tiburón blanco que tengo acá Espero que les guste el video, me dejen su like y lo compartan lo más que puedan con sus amigos Y bueno amigos sin nada más que decir pasemos al video Gracias por ver el 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 video